Bueno, pues para mí es una verdaderamente alegría poder dar un pequeño testimonio, porque fue en mis primeros años de vida religiosa, cuando yo entré, pues me ha dicho el padre en un tal ejercicio, retiros, era nuestro profesor extraordinario, y siempre recuerdo su estilo. Su estilo era pues un padre muy amable, muy modesto, muy paciente, que sabía escuchar, y sobre todo te llamaba mucho la atención la humildad, la sencillez que tenía, y sobre todo, no digo nada, la modestia en la vista, nunca los miraba, recuerdo lo mismo, y si notaba las charlas de ejercicios, los ojos cerrados, pero parpadeando, y a los ojos nos llamaba muchísimo eso la atención, ¿verdad? Pero había una cosa que transmitía mucho la vivencia de Dios en la vida interior, o sea, una persona que en ver la misma, su sencillez, su estilo, su forma, y ver cómo, y sobre todo las charlas, porque te dabas cuenta que cuando nos daba esas charlas, hablaba desde el corazón, o sea, era como de una experiencia, como de algo vivido, vasticado, gustado, saboreado él, internamente, porque lo hacía por fuerza, eso me acuerdo muy bien, y sobre todo, a mí me llamó muchísimo la atención esas charlas de San Pablo y de San Agustín, nunca llevaba un guión, pero hablaba como si estaría leyendo, vamos, pues el mejor libro del mundo, porque no se interrumpía para nada, ¿verdad? Y eso, pues, a mí me llamaba la atención, o sea, esa profundidad de doctrina que tenía de clara, profunda y bien, o sea, como dijimos, como unos pilares que ahí te queda dentro para siempre, ¿verdad? Después, alguna nota, me acuerdo que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y me di cuenta lo mortificado que era y qué auto dominio tenía, pues un día dándonos una charla de vegano, se le puso una mosca en la mejilla, pero bastante grandecita, y él seguía dando la charla inmutable, y jamás se la quitó, y yo, todo rato pendiente de la mosca, claro, decía, pero activador, ¿cómo puede tener esa serenidad, ese dominio? Pues sí, me llamó muchísimo la atención. Otra anécdota que puedo decir yo es cómo amaba a la comunidad, cómo nos quería impulgar profundamente el valor de la comunidad por encima de nuestro hacer, porque él decía que muchas veces damos más importancia a lo que hacemos, a lo que proclamamos, a lo que nos ven, a lo que... Y no nos damos cuenta que la comunidad nos aporta todo. Y me acuerdo con lo que nos decía, yo me acuerdo muy bien, decía, cuando nos daban en la merienda, nos daban igual un bocadillo con chorizo, y dice, qué alegría teníamos todos, qué contentos. Pero él enseguida nos traía la reflexión. Pero ¿quién la había preparado? Y nos decía, jamás nos decía, critiquéis a vuestra comunidad, jamás. Aunque haya habido pequeñas diferencias, pequeñas debilidades humanas, tenemos que amar a nuestra comunidad como a nosotros mismos, como a nuestra madre. Eso me acuerdo muy bien. También recuerdo que nos habla siempre mucho, como nosotros éramos, o sea, en la congregación misionera, todavía sin experiencia de ir a la misión, pues él aprovechaba mucho también en los retiros, o nos hablaba de la vida misionera. Y nos hablaba mucho de las dificultades que había de adaptación, del clima, nos decía que pasaba muchísimo calor, que eso sí que me se agradó a mí muchísimo, lo que decía el padre, como cuidaba mucho, como costaba, la alimentación, las costumbres, y también nos habló de las dificultades que tenían para la evangelización. Pero siempre terminaba él en un tono positivo, animándonos, diciéndonos que merecía la pena hacerlo todo, sufrirlo todo por la visión. Porque cuanto más dificultades había, cuantas más, diríamos, o esas dificultades, sufrimientos, o cosas que tendríamos que vencer, después nos quedaba un gozo, una alegría, una satisfacción, y el Señor ahí nos iba formando en la misión. De eso sí que me acuerdo, yo nos hablaba mucho de China, nos hablaba el padre. Bueno, pues yo, con las hermanas, siempre que hablábamos, pues todas las hermanas que he estado, por ejemplo, en los días del milagro, todas coincidían que era un alma de Dios, o sea, era un alma contemplativa. Y sobre todo, ese talante de vida diaria, ese talante siempre, ¿verdad? Yo recuerdo también a su padre Quinti, que he tenido la gran suerte de conocer a mis fundadores, ¿verdad? Y es una gracia grandísima conocer a un santo de carne y hueso como nosotros, con debilidades, pero siempre en esa actitud elevada de hacer todo lo mejor y de buscar siempre la santidad, la perfección, el hacer, el ayudar a los demás. O sea, es que era siempre la gloria de Dios, pero también con los pies en la tierra. O sea, tenían esa paciencia, esa amabilidad, para escuchar, para ayudar, para corregir con caridad, pero con verdad. Yo puedo decir todo eso. A mí me dejó, o sea, sobre todo su estilo, era como un sacerdote muy humilde, o sea, como muy silencioso, como si no es nadie, pero transpira algo que quizás nosotros notamos, algo que llevan dentro y que reduce, no sé cómo explicarlo, yo lo entiendo muy bien, ¿verdad? Porque nada más que su rostro, sus actitudes, el estilo de esa persona que está indicando que es una alma de Dios, que está conectada con ese mundo sobrenatural y que está bebiendo de las fuentes más profundas, de la fe, de la esperanza, de la caridad, del amor. Nos hablaba mucho de las virtudes, nos hablaba mucho de las virtudes, y cómo en las cosas pequeñas nos decía, cómo cada día tenemos que aprovechar bien todos los momentos para superarnos y para ofrecer al Señor lo mejor, y también a nuestros hermanos. Bueno, pues yo no sé qué podía decir más, pero yo estoy encantadísima con los santos. Ah, y otra cosa, pues también las almas santas leen mucho las vidas de los santos, porque es una motivación continua el ver los aires como, han tenido dificultades, caídas, fragilidades, pero ellos han dado siempre más importancia a superar eso, o sea, a caminar, 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 no dejar de caminar, estar aquí a caminar, siempre en positivo, eso lo tenía también mucho el Padre Gracio, siempre en positivo, o sea, por encima de todo, no dejar de caminar, de trabajar y de elevarnos, elevar nuestro corazón. Adiós. Bueno. Gracias.